No tiraré de reproches Isabel, quien ha jodido este abril En tus ojos mil tormentas Los míos no quieren abrir Ya ves, cojo mi mala cara y me voy De aquí, no sé Las veces que me reinventé Dormir, se antoja muy difícil Y si es sin ti No solo respirar, es vivir Vete apurando el mal trago La espesa conversación Ya está todo gritado Mejor pa'l corazón Y que lo cure los años Que lo alivie otros labios Será mejor partir Que desangrarnos Ya ves, cojo mi mala cara y me voy De aquí, no sé No sé, las veces que me reinventé Dormir, se antoja muy difícil Y si es sin ti No solo respirar, es vivir Yo vuelco a ser el idiota Que llama de madrugada Para colgar sin decir nada A esas horas no hay palabras Y te maldigo en mis canciones Porque no me atrevo a la cara Y voy barriendo los rincones De mi alma Y voy barriendo los rincones